Sin duda alguna a todos nos va a poner de pie porque Combate es un programa tono original que tiene Es el único programa que tiene tantos soundtracks Soundtracks Las canciones una y la otra y la otra Que la gente las escuche y comienza a cantar Y ya como que el piecito comienza a tambalear Y todo el mundo quiere bailarla Así que, Lunita, lúcete Vamos a verla Si algo ha caracterizado a Combate en estas seis temporadas Son sus jingles, promociones y canciones emblemáticas Que se han quedado marcadas en la memoria de los miles y miles de fanáticos de Combate A continuación, una reseña de las mejores Todo el mundo sabe que Combate, Bacán 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 Ya comienza Combate Ya comienza Combate Ya comienza Combate Y esto es una pieza El reto ya comienza ¿Dónde están los azules? ¿Dónde están los naranjas? ¿Dónde está todo el mundo? Que le gusta Combate La mano viene arriba Muchachos, ya comienza Combate Es mejor que ni te quites de la tele El equipo azul ya dijo que no hay empate El equipo naranja solo la victoria quiere Muchachos, ya comienza Combate Es mejor que ni te quites de la tele El equipo azul ya dijo que no hay empate El equipo naranja solo la victoria quiere Y la competencia sabe que Combate Es bien ... Bien, posy Bien posy Po-po-po-po-po-po-po Posy Po-po-po-po-po-po Es Posy Po-po-po-po-po-po-po-po Po-po-po-po-po-po Sid Po-po-po-po-po-po-po-po-po-po Es Posy Dominica Zaporiti Agar, Agar Eduardo Andrade Agar 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 El equipo naranja Agar Agar El equipo azul Agar, Agar 神ismo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!